Estamos preparando lo que está en la plaza ahora y vieron que es una extensión tremenda, esto podría ser un parque. Vamos a estudiarlo y rediseñar a ver si podemos integrar todos los lugares para el uso común de los vecinos. Es la iluminación, que eso ya se ha trabajado y se va a seguir trabajando, hay que intensificarla y después, bueno, embellecer el espacio, los juegos, todos los elementos que hay. Y eso hace, ya nos ha pasado en otros lugares como la plaza de los constituyentes, eso hace que la gente venga y que puedan aprovechar el espacio verde. Estamos trabajando en muchos lugares simultáneamente, se hizo todo lo que es el centro, Parque Mitre, la plaza Estela Maris, que está en Mendoza y Costanera, los lugares que tengan que ver con la Costanera Sur, y además, bueno, hay muchas plazas de los barrios, esta que te decía, los constituyentes, las plazas ahí por Avenida Monte Carlo en Laguna Seca, en San Marcelo, perdón. Así que, bueno, estamos trabajando en muchos lugares simultáneamente, en esos lugares que son recuperados, hacemos los Juegos Infantiles, que es una oferta para niños menores de 12 años, donde le ofrecemos aprender deportes, pero jugando, sin competencia, con profesores especializados, entonces se hacen juegos de atletismo, movimientos elementales del básquet, del volei, se enseña ajedrez también, y bueno, muchos chicos ya en los tres fines de semana que hicimos se han acercado.